¡Soyó rugir la H&M por las tierras michoacanas! Negra y cristales ahumados por dos carros vigilados del hombre que la maneja Las leyes no saben nada Se escuchan por ahí rumores que la H&M blindaba El Mazatlán comentado que venían de ese pibuano que llevaban un enargo Almero Guadalajara La Federal se pregunta ¿Quién es ese traficante? Del H&M del año siempre lo lleva al volante Dicen que es de Sinaloa Pero el hombre no lo sabe Por ahí dicen los que saben que ya debe varias muertes Entre ellos un comandante y también varios agentes Unos de la competencia Y hasta dos o tres mujeres Los hombres que lo acompañan no tienen nombres ni apodos Tiene sus claves privadas para llamarse entre todos Se andan rifando la vida Y si la pierden ni modo Y si la pierden ni modo Y la pierden ni modo